Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy un ejemplo clásico, que es obtener los máximos o entros vectores, positivos y negativos, y el máximo esfuerzo cortante en los apoyos finales e intermedios de una viga continua de tres vanos de cinco metros cada uno de ellos. Es el ejercicio 1.2 del libro que vamos siguiendo, y el enunciado dice lo siguiente, obtención de esfuerzos de cálculo en una viga continua de tres vanos. La viga de tres vanos de la figura es una viga plana de sección rectangular de 70 centímetros de ancho, 0,70 metros, y 0,29 metros de canto. Esta es la sección transversal de la házera, que es una viga intermedia de un forjado unidireccional. La distancia transversal entre vigas es de 4,50 metros, es decir, cada 4,50 metros habría vigas como estas, o, dicho de otra forma, el ancho tributario sería 4,50, ¿de acuerdo? 2,25 hacia aquí, 2,25 hacia aquí, luego estos 2,25 ya cargarían la siguiente viga, etc. Las cargas actuantes son peso propio del forjado de viguete bovedilla de 3,15 kilonewtons metro cuadrado, es un ejercicio de un forjado de viguete bovedilla que serviría para cualquier otro tipo de forjado, o que la viga no fuera plana, sería exactamente lo mismo, pavimento 1 kilonewtons metro cuadrado, incluyendo todo, taliquería repartida 1 kilonewtons metro cuadrado, estas cargas de aquí son cargas permanentes, en función de la normativa vigente en España, y la sobrecarga de uso es, evidentemente, como es una sobrecarga de uso, es una carga variable, ¿de acuerdo? Forjado 3,15 kilonewtons metro cuadrado, pavimento 1 kilonewtons metro cuadrado, taliquería 1 kilonewtons metro cuadrado, y sobrecarga de uso 2 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, lo que nos piden es, hay diferentes apartados, a obtener el máximo enteofector positivo en los vanos extremos, en este vano de aquí, es simétrica la estructura, por lo tanto, el máximo enteofector positivo aquí, y el máximo enteofector positivo en el vano central, y máximo enteofector negativo, pues sobre el apoyo en estos dos, la simétrica estructura va a ser igual sobre este apoyo. Y luego nos piden temas del cortante, el apoyo extremo y apoyo interior, en los dos lados, y la combinación de cargas que establece servicio que llegaron más tarde. Bueno, pues primero de todo, tenemos estas cargas de aquí, pero que están expresadas en kilonewtons metro cuadrado, y hay que pasarlo a kilonewtons metro, para poderlas poner encima de la oliva. Deberíamos, solo hay una sobrecarga de uso, con lo cual no es necesario hacer combinación de acciones considerando una sobrecarga de uso principal y otras sobrecargas de uso secundarias, porque solo haber una, pues se pone toda mayorada por el coeficiente de combinación que corresponda, ¿de acuerdo? Con lo cual no tenemos que utilizar los coeficientes de simultaneidad, chi sub 0, chi sub 1, como chi sub 2, no hace falta utilizarlos. Y solo tenemos que jugar con los coeficientes parciales de seguridad. Recordad que, en las asignaturas previas, que tenemos, utilizamos esos coeficientes de seguridad en general, para acciones permanentes, normalmente, excepto en casos de equilibrio, normalmente, acostumbra a ser, para edificación, y en muchos otros casos, una carga con efectos desfavorables, y por lo tanto, se multiplica por 1,35 las cargas, y no se hace alternancia, ni se utilizan diferentes coeficientes, excepto en los casos de equilibrio, sino que se ponen todas las cargas equivalentes multiplicadas por 1,35. Y las acciones variables, pues, si su efecto es favorable sobre la estructura, es decir, nos resta, por ejemplo, un efecto positivo, o hace que la estructura resista más, pues, se multiplica por 0, el coeficiente parcial de seguridad es 0, coeficiente de valoración de acciones, y si el efecto es desfavorable, 1,50. ¿De acuerdo? Pues, a partir de aquí, vamos a ver qué cargas tenemos. Bueno, voy a poner aquí las cargas. Primero de todo, voy a poner las permanentes. Tenemos el forjado, pues, vamos a llamarla... Bueno, antes del forjado tendríamos, aquí tenemos forjado, pavimento, tabiquería, sobrecargado, uso, pues, nos falta el peso propio del elemento. Vamos a llamarla G1, es el peso propio, ¿de acuerdo? Que será 25 kilonewtons metro cúbico, que es el peso específico del hormigón. Independientemente, para nosotros, a nivel de cálculo, del tipo de hormigón que sea, que sea un HA25 o un HA50, al final, la densidad del hormigón, teniendo en cuenta el acero que habrá dentro de la estructura, pues, tomamos un valor medio de 25 kilonewtons metro cúbico, por la sección transversal, 0,70 por 0,29. Por lo que da una carga de 5,075 kilonewtons metro. Luego habrá que mayorarla. La siguiente, esto es el peso propio, ¿de acuerdo? Peso propio. La siguiente, el forjado. Vamos a llamarla G2, esta es la que hay aquí peso propio para que lo sigáis, forjado, pues son 3,15 kilonewtons metro cuadrado, por el ancho tributario del forjado que tengamos. Las separaciones de 4,50, pero ojo, 0,70 están utilizadas por la viga plana. Si una viga plana está en el mismo nivel que el forjado, y donde hay viga del forjado, hemos tenido en cuenta ya el peso propio, con lo cual aquí haré 4,50 menos el ancho de la viga, 0,70. Si fuese una viga de canto que pasase por debajo el forjado, es decir, una viga de canto que el forjado, ya fuera por ejemplo de placas alveolares o lo que fuera, viniese aquí encima, y esto fuera la viga, pues evidentemente no restaríamos el ancho, ¿vale? Pero en el caso que estamos se puede restar. Esos son metros, con lo cual 3,15 por 4,5 menos 0,7 da 11,97 kilonewtons metro. La siguiente carga va a ser el pavimento y la tabiquería. Las que vamos considerar juntas, como son permanentes, vamos a decir aquí, pavimento más tabiquería, pues será 1 más 1, 2 kilonewtons metro cuadrado, por la separación entre jacenas, 4,50 y así directamente nos sale 9 kilonewtons metro. Y la siguiente, aquí hemos sumado 2, el pavimento más tabiquería. Y luego ya la sobrecarga de uso, que solo tenemos una, sobrecarga de uso, pues va a ser 2 kilonewtons metro cuadrado, por la separación entre jacenas, 4,50, entre heces, pues también 9 kilonewtons metro. ¿De acuerdo? Bueno, ya puedo borrar aquí esta información, ya hemos pasado a otro lado, las efectos de sal también. Y ahora aquí, al final, lo que nos queda son unas cargas, que vamos a calcular, mayoradas. Todas las permanentes, su efecto, en principio, lo consideramos como desfavorable para este tipo de ejercicios, porque lo es, y no hacemos alternancia con las cargas permanentes, suponemos que están por todas igual, con lo cual, vamos a decir que Gd, la carga permanente de cálculo, el subíndice d indica que es de cálculo, va a ser el coeficiente de seguridad para acciones permanentes por la suma de todas las cargas que tenemos, como dicho que es G1, más G2, más G3. Por lo tanto, 1,35 por 5,075 más 11,97 más 9, y esto da 1,35 por 5,075 más 11,97 más 9, da una sobrecarga de 35,16 kilonewtons metro, en función de los decimales, pues a base de 35,16, o 35,17, como podéis ver en el libro, ¿de acuerdo? Y Qd será el coeficiente mayor acción por la sobrecarga Q. Y aquí tenemos dos posibilidades. En el caso de que sea una acción favorable, cero. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que la acción, la sobrecarga de uso, que es una carga que puede estar o no está, ayude a resistir a la estructura, pues se considera que no está, ¿de acuerdo? Con lo cual se multiplica por cero, multiplicamos por este coeficiente de seguridad. Y en el caso de que su efecto sea desfavorable, va a ser 1,5 por 9, pues 13,5 kilonewtons metro. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos las cargas que vamos a utilizar, que va a ser una carga Gd, que va a estar aplicada por todo, de 35,16 kilonewtons metro, y la sobrecarga Qd, que puede estar o no estar, de 13,5 kilonewtons metro. Nosotros, cuando hacemos alternancia, lo que hacemos es decir que puede estar en todo el vano, o puede no estar en todo el vano. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora, lo que tenemos que ver es, para los diferentes casos, bueno, también, esto de aquí, y aquí, lo que tenemos que ver es, para los diferentes casos, por ejemplo, vamos a empezar con el momento flector en el vano extremo, si poner la sobrecarga de uso aquí, o aquí, o aquí, es beneficiosa. Bueno, esto se puede hacer evidentemente con sentido común, una vez que sepamos la distribución, podemos calcular los esfuerzos, por ejemplo, con el programa WINEVA, con el SAP 2000, o cualquier otro programa de análisis, o podemos ir sacando a leyes parciales, que es lo que haremos nosotros, para ser más didácticos, de un prontuario. Para ello voy a utilizar el tomo 2, de valores estáticos de ensidesa, que es un libro que yo creo que todos los que estudiamos hace unos años le dieron mucho cariño, en concreto tengo la fecha en marzo del 96, cuando lo compré cuando hacía estructuras 1, y aquí ahora van a poner, en esta parte de la pizarra, las leyes de momentos flectores con alternancia, y vamos a decidir cuál es el momento flector máximo en este vano, y vamos a calcular, y luego en el vano central, y luego en el negativo, etc. Empezamos con momentos flectores y seguimos con cortantes. Bueno, pues vamos a mirar ahora si el efecto de la sobrecarga de uso es favorable o desfavorable. Para ello, primero de todo, vamos a fijarnos en, vamos a intentar encontrar el momento máximo positivo en el vano de la izquierda, que sería igual que en la derecha por simetría de la estructura. Entonces, sabemos que el efecto de la carga permanente normalmente es desfavorable, además fijaros, si ponemos la carga por todo, estas leyes de aquí las he sacado de prontuarios en Sidesa. Como os decía, lo único que he hecho ha sido copiarlas, hay en internet gran cantidad de prontuarios, ¿de acuerdo? Con lo cual, hace ese tipo de ejercicio no hay ningún problema, aunque si ves haya desaparecido. Fijaros, en la zona central tenemos un momento flector positivo, con lo cual tenemos un momento flector que vale 0,080PL cuadrado. Con lo cual, cuando pongamos la carga permanente por todo, vamos a poner la carga permanente por todo, el momento positivo, momento de cálculo positivo en este vano, ¿de acuerdo? Será igual al efecto que hay este de aquí, que será 0,080, en este caso GD, que hemos puesto la carga permanente, por la longitud al cuadrado. Y vamos a ver qué pasa con la sobrecarga de uso. Sí, tenemos tres posibilidades. Ponerla en el primer vano, en el segundo, o en el tercero. Fijaos, si la ponemos en el primer vano, el efecto es sumar, momento flector, sumamos 0,094PL cuadrado en la región central. Es verdad que este máximo y este máximo no corresponden exactamente a la misma posición, pero el error que cometemos es pequeño, ¿de acuerdo? Haciéndolo así. En cambio, si la carga la ponemos aquí, la sobrecarga de uso, en esta región de aquí, tenemos un momento flector negativo, con lo cual, sería un efecto favorable. Estaríamos ayudando a resistir los efectos positivos porque restaríamos. Con lo cual, la sobrecarga de uso aquí, la vamos a multiplicar por 0, no la vamos a poner. Y en el otro lado, vemos que tenemos un momento flector positivo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer con la sobrecarga de uso, es ponerla en el primer vano, y ponerla en el tercer vano, ¿de acuerdo? Y en el segundo vano, así, y en el tercero. Y en el vano central, no vamos a poner la sobrecarga de uso porque el efecto sería favorable, restaríamos. Admitiendo el posible error pequeño que tenemos, de que los máximos no sean la misma sección, la carga aquí a la izquierda sumaría un momento flector de 0,094 Qd por L al cuadrado, y la carga aquí la multiplicamos por 0, no la ponemos, y aquí sumamos un momento flector que en la zona central será aproximadamente la mitad, más un medio de 0,017 P, que aquí es Qd, por L al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que he dicho es decir, que en esta zona central es más o menos la mitad. Si queréis, en el prontuario, yo, para dibujar solo 4 y que Q llegan, he puesto estas cuadras de aquí, pero esta combinación con carga aquí y carga en el otro lado, con carga aquí y aquí, también sale y nos da mucho efecto, porque es la combinación de estos dos, que no es exactamente esta suma, pero bueno, el error no se nos va a caer de estructura, ni mucho menos por esto de aquí. Con lo cual, esto será 0,080 por Gd, 35,16 por la longitud 5 al cuadrado, más, y ahora el momento flector que viene de la sobrecarga de uso, 0,094 por Qd, 13,5 por 5 al cuadrado, más, 0,5 por 0,017 por 13,5 y por 5 al cuadrado. Y esto da un multiofector máximo bastante aproximado y muy fácil de hacer a mano en el primer vano de 104,9,5 kilonewtons por metro. Este es el máximo en el sector positivo, aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, 104,9. Así ya nos lo quedamos. Kilonewtons por metro. Fijaos que el cálculo es un poquito diferente. Ahora que sale el libro, hemos utilizado otra tabla de prontuario que ya combina estas dos, es un poquito más aproximado, pero vamos, no hay ningún error. Y ahora, el momento flector positivo en el vano de aquí central, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a calcular el momento flector positivo en el vano central. Entonces, vamos, hay que ver la sobrecarga de uso, si es favorable o si es desfavorable. La carga repartida del peso propio la ponemos por todo y el resto de cargas permanentes. Aquí da un momento flector positivo que vale 0,025 PL cuadrado. Después, fijaros, si pusiéramos la carga aquí a la izquierda, en la zona central tendríamos un momento flector negativo. Restamos un momento flector positivo, con lo cual es una carga favorable, se multiplica por cero. Bueno, aquí tenemos un momento flector positivo, vamos a poner la sobrecarga de uso aquí, y aquí no podemos la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Porque también en la zona central tendríamos un momento flector negativo. Fijaos que este de aquí es mucho mayor que este de aquí, esto sería más pequeñito, pero no se vería bien la pizarra, lo más seguro que la zona central sería negativo. Con lo cual, para obtener el máximo momento flector en este vano, sería esta distribución. De hecho, se llama alternancia de carga porque para obtener el máximo momento flector positivo, siempre es igual un vano cargado, el siguiente no. Si fuese una estructura con más vano, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. A momento flector positivo, siempre cargamos en el vano, luego no, luego sí, luego no, luego sí. A momento flector negativo, luego veremos cómo sale. Entonces, en el momento flector positivo, ahora en el vano central, vano central, aproximadamente, y aquí pongo directamente los números para acortar un poquito el problema, será 0,025, el momento flector positivo que viene de la carga prevalente, G sub, uy, 0,025, G sub D por L al cuadrado, 35,16 por 5 al cuadrado, más el momento flector que viene del Q sub D, que será 0,075, como la he dibujado en azul, vamos a ponerla en azul, 0,075 por la sobrecarga de uso, 13,5 por la longitud al lado, y entonces sale 0,025 por 35,16 por 5 al cuadrado, más 0,075 por 13,5 por 5 al cuadrado. O sea, el momento flector de 47,29, 47,29 kilómetros por metro. Entonces aquí vamos a poner 47,29 kilómetros por metro. Evidentemente, esto se puede hacer con un modo de cálculo, en muchas formas de cálculo que hacen directamente la alternancia, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el momento flector positivo en el barrio primero, en el barrio segundo, vamos a obtener el máximo momento flector negativo en esa estructura. Para obtener el máximo momento flector negativo en esta estructura, tenemos un momento flector negativo sobre los apoyos, pues sería, evidentemente, aquí, ¿de acuerdo? En este apoyo, el momento flector va de 0, pues en el apoyo interior y por simetría va a ser igual que el otro lado, con lo cual solo hacemos 1. Bueno, pues ¿qué tendríamos? Como siempre, la carga permanente la ponemos por todo, y va a dar un momento flector negativo que vale menos 0,100 pn al cuadrado. Y, ¿qué hacemos con la sobrecarga de uso? Fijaros, si la ponemos en el primer vano, en este apoyo tenemos un momento flector negativo. Pues el efecto es desfavorable, ayuda a tener un momento flector negativo. Perfecto. Si la ponemos en el segundo, también aquí tenemos un momento flector negativo, con lo cual, también hay que ponerla. Pero si la poseamos en el tercero, fijaos que sobre este apoyo nos daría un pequeño momento flector positivo. Pues como es positivo, y estamos buscando el máximo momento flector negativo, pues aquí la fuerza sería favorable, la multiplicamos por el coeficiente de seguridad favorable, que es 0. Es decir, tenemos que poner la sobrecarga de uso en el primero y en el segundo vano, pero en el tercero la multiplicamos por 0. Suponemos que no está. Una vez dicho esto, pues obtenemos que el momento flector negativo en el apoyo, vale el efecto de la carga permanente, menos 0,100 G sub D por L al cuadrado, y luego la sobrecarga de uso, que la tenemos en azul, será la primera, menos 0,067 Q sub D por L al cuadrado, y cuando ponemos la segunda, menos 0,050 Q sub D por L al cuadrado. También hay una opción en el prontuario que nos da estas dos directamente juntas, sumadas, pero vamos a ver, este número es exacto. Es decir, menos 0,100 por 35,16 por 5 al cuadrado, menos 0,067 por Q sub D 13,5 por 5 al cuadrado, y menos 0,050 por 13,5 por 5 al cuadrado. Y de aquí obtenemos que el momento factor negativo vale menos 127,39,4 127,4 kilonewtos por metro. ¿De acuerdo? Menos 127,4 kilonewtos por metro. Fijaos que normalmente en este tipo de estructuras continuas, si no hacemos redistribución, como es el caso, estamos haciendo la solución elástica, hacemos redistribución de el momento factor negativo mayor que el momento factor máximos positivos. Bueno, pues ahora nos faltarán los cortantes, cortantes en el vano extremo y con cortante en este vano de aquí. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo, ven en el prontuario qué pasa con el de los cortantes, ahora los dibujo aquí y hacemos las mismas combinaciones. Vamos a continuar con el esfuerzo cortante. Antes, sólo remarcar que la alternancia de cargas para obtener el máximo vento factor negativo en este vano de aquí, que vamos a hacer, fijaros que sobre cada uso sí, sí, luego no, si hubiese otro vano sería no y luego vanos sucesivos sería sí, no, sí, no, pero ya tendría muy poca influencia la carga que tendríamos en otros vanos por aquí en el momento factor negativo. Vale, pero para obtener el máximo efecto negativo los dos vanos que llegan hay que cargarlos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a cortante. Para cortante, ¿qué he hecho? Bueno, pues en otro lado de la pizarra he cogido el prontuario y he dicho, bueno, tenemos que cargar por todo, tenemos esta distribución de cortantes. ¿De acuerdo? El signo con el que está hecho es dibujar izquierda a derecha de forma que si la reacción va hacia aquí empieza hacia arriba, la carga hacia abajo constante, pues la de cortante es lineal, aquí la reacción hacia arriba suba, bajo, sube, bajo. ¿De acuerdo? Entonces en el prontuario está esta medida aquí, la he dibujado, carga a la izquierda también está, pues la he dibujado, carga central lo mismo y carga a la derecha no está. Claro, uno podría ver, estar aquí y decir, bueno, muy fácil, por simetría y directamente ponerse aquí a dibujar y decir, bueno, pues así, así, y luego aquí por simetría, así y así. ¿Vale? Esto sería simétrica. pero ojo, vamos a fijarnos aquí cómo está dibujada la ley y vamos a ver que esto que he dibujado está mal. Aquí tendríamos, evidentemente, una reacción hacia arriba, sube, carga repartida, baja, una reacción hacia arriba, sube, una de carga, constante, un tiro hacia abajo, porque claro, esto al deformarse, quiere hacer subir esta vida hacia arriba y aquí el apoyo está estirando, comillas hacia abajo y luego aquí hacia arriba. ¿Cómo serían aquí las reacciones? Pues las reacciones en este lado, pues evidentemente, está en color azul, vamos a ponerse azul las reacciones, arriba, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Pues aquí la reacción sería hacia arriba, aquí sería hacia arriba, aquí hacia abajo y aquí hacia arriba. Las reacciones sí que serían simétricas. Con lo cual, fijaros que aquí ahora esta reacción va hacia arriba y al dibujar por simetría de forma incorrecta la ley de cortantes empezado hacia abajo, aquí la reacción va hacia abajo y va hacia arriba, esta ley está mal, es insignioso. ¿De acuerdo? La ley correcta voy a borrar esta de aquí, la he hecho mal evidentemente para enseñar lo que no hay que hacer y ahora voy a dibujar la ley correcta, la dibujo en azul para que se vea bien, sería simétrica pero con los signos bien. Es decir, aquí 0,017 P por L por aquí bajamos a menos 0,083 P por L por aquí subimos a 0,567 P por L y la carga hacia abajo y llegamos abajo del todo que vale 0,433 P por L la escala la escala no está muy bien pero fijaros que aquí el cortante 0,567 es más grande que aquí 0,433 pero bueno evidentemente el contrario está bien si lo hacéis con Santos Mil o con cualquier otro programa estará bien. Y a partir de aquí pues vamos a obtener el máximo cortante en el primer apoyo si ponemos la carga aquí la carga permanente que va a estar distribuida por todo pues evidentemente vamos a tener un cortante que vale 0,4 G sub D por L con este signo positivo si ponemos la carga aquí evidentemente sumamos si la ponemos este vano fijaros que restamos cortante con lo cual aquí es un efecto favorable y si la ponemos en el último vano pues también sumamos por lo tanto para tener el máximo cortante en el primer apoyo sería sobrecarga de uso en el primer vano y sobrecarga de uso en el segundo vano y aquí el cortante en el primer vano el cortante V sub D será 0,4 G sub D y por L el efecto de la carga permanente distribuida en toda la carga y la sobrecarga de uso en el primer vano más 0,4 3,3 G sub D por L en el segundo vano no la tenemos y en el tercero más Q sub D esto sería Q sub D 0,0 17 Q sub D y por L como cual aquí tendremos 0,4 G sub D 35,16 por 5 más 0,4 3,3 por 13,5 y por 5 más 0,0 17 por 13,5 y por 5 también en el prontuario tenéis en los prontuarios combinaciones como ya están pensados para hacer alternancia de cargas bien esta combinación de cargas aquí y cargas aquí sale directamente y solo tendríais que hacer una suma pero bueno menos 4 o más 35,16 no menos punto 4 por 35,16 por 5 más punto 4 3 más punto 7 es el factor común por 13,5 y por 5 sale un esfuerzo constante de valor en el primer vano 100,695 vamos a decir 100,7 kilonewtons ¿de acuerdo? 100,7 kilonewtons en el primer vano me acuerdo que es lo mismo que sale en el viejo entonces el cortante aquí sería 100,7 kilonewtons y aquí el cortante es igual a la reacción ¿vale? y ahora vamos a ver el cortante en el apoyo central en el apoyo central claro ojo el apoyo central justo en el apoyo lo que tenemos es la reacción podemos ver el cortante por la izquierda y el cortante por la derecha pero vamos a hacer en este caso pues el cortante en el apoyo central por la izquierda ¿de acuerdo? por la izquierda el máximo pues por la izquierda fijaros la carga permanente va a dar un valor de 0,6 una carga muy grande por L pues será menos 0,6 35,16 y por L 5 metros este será el cortante más grande ¿de acuerdo? siempre el cortante más grande está en un apoyo interior contiguo a un valor externo ¿de acuerdo? sería este de aquí ya lo veréis y luego ¿dónde ponemos la carga? para obtener el máximo cortante en el apoyo central fijaros aquí tenemos negativo aquí positivo si cargamos aquí izquierda negativo derecha positivo mismo criterio con lo cual lo vamos a poner el cortante es desfavar el produce el cortante si cargamos el siguiente también por la izquierda negativo como aquí justo por la derecha positivo positivo suma lo vamos a sumar en cambio si cargamos este de aquí fijaros que por la izquierda sería positivo y por la derecha sería negativo justo al revés que los demás aquí por la izquierda positivo en el apoyo central perdona por la izquierda aquí sería positivo y en el apoyo central por la izquierda sería negativo ¿de acuerdo? con lo cual no tenemos que poner la sobrecarga en el último vano y siempre es así para tener el máximo cortante en un apoyo central cargamos los dos contiguos ¿de acuerdo? con la sobrecarga de uso y luego sería no sí no sí no por eso se llama sobrecarga son unas combinaciones que han salido antes pero las estamos haciendo paso a paso para entenderlas bien con lo cual el primer tramo por la izquierda será menos 0,567 por la sobrecarga 13,5 y por 5 y el segundo tramo por la izquierda que estamos haciendo será menos 0,0 pero fijaos que influye mucho menos en este caso por fuera por 13,5 y por 5 con lo cual el máximo cortante por aquí fuera será 0,6 por 35,16 por 5 0,67 más 0,050 por 13,5 y por 5 147 147,13 147,1 kilómetros máximo cortante aquí por la izquierda y por la derecha la combinación ya hemos visto queda la misma apoyo central pero por la derecha y será 0,5 la carga permanente la carga por todo 0,5 35,16 y por 5 y luego al poner la carga en este valor aquí aquí valdrá más 0,083 por 13,5 y por 5 y al ponerla esta de aquí más 3,5 por 13,5 y por 5 entonces hacemos esta operación y 0,5 por 35,16 por 5 evidentemente aquí con el criterio de signos utilizado este dato negativo ¿de acuerdo? 0,5 por 35,16 por 5 criterio de signos es importante seguir 1 el que quedamos en cada problema lo que no es importante si fuimos otro mientras que al final los resultados estén bien con el criterio de signos elegido y me sale que aquí el cortante vale 127,25 evidentemente podríamos dibujar esta ley de cortantes ¿de acuerdo? pero bueno lo que estamos haciendo es un envolvente porque estamos hallando máximos que no corresponden a en este caso esta misma ley pero en otros casos no era exactamente las mismas leyes bueno entonces fijaros que el cortante 147,1 y 127,28 perfecto ¿de acuerdo? hemos encontrado ya el cortante más que uno pues quiere por la derecha la reacción si queremos encontrar la reacción ¿cuánto vale? pues será la suma de estos dos en valor absoluto ¿de acuerdo? porque ahí viene por aquí abajo y luego va para arriba el escalón este escalón es la reacción en el caso de una de las acciones pues la suma de valor absoluto este valor más este valor es la reacción que tenemos aquí pues que sería hacia un muro si hubiera usado un muro un pilar etcétera y bueno y el último apartado del ejercicio es obtener la distribución de cargas y el valor de dichas cargas para la verificación del estado límite de servicio de deformación integridad de los tabiques rígidos en el caso del vano exterior que es el que se va a deformar más ¿de acuerdo? borra la pizarra y continuamos pues el último apartado es la comprobación de qué cargas utilizaríamos para la comprobación del estado límite de servicio de integridad el estado límite de servicio de integridad hace referencia a la integridad de los elementos estructurales que se apoyan en nuestra estructura puede ser tabiquería o pavimentos ¿vale? para evitar que la excesiva de formación tienda a fisurarnos la práctica constructiva tradicional española al ser un edificio de forjados de viguete de bovedilla lo normal sería que fuera un edificio muy tradicional evidentemente no somos edificios más estructuras más óptimas yo creo que las placas macizas hoy en día superan ampliamente las gestaciones sobre todo es a largo plazo de cara a alargar la vida útil de la estructura pero bueno en cualquier caso suponiendo que es un edificio tradicional lo que tenemos es que se construye primero los tabiques interiores y luego el pavimento con lo cual la carga permanente que puede dañar a los tabiques sería la del pavimento porque se construye detrás aquí no vamos a hablar de flecha instantánea flecha digerida estoy hablando de flechas instantáneas porque sí que todas las cargas anteriores a la construcción de los tabiques y la propia carga de los tabiques sí que su flecha digerida puede dañar los tabiques de acuerdo pero aquí estoy hablando ya de las cargas que aplican al final de acuerdo con lo cual vamos a suponer ahora que para dañar los tabiques o si fuera una estructura de acero diríamos solo después de los tabiques ponemos los pavimentos con lo cual permanente conseguimos el pavimento y la sobrecarga de uso toda y la comprobación de estado interseguido intervidad se hace bajo la combinación característica es decir cargas permanentes las que afecten a los tabiques estructurales en este caso sin mayorar cargas características una sobrecarga de uso como principal sin mayorar ni combinar y las otras sobrecargas de uso multiplicadas por el coeficiente de simultaneidad como no tenemos una sobrecarga pues directamente basta utilizar los valores característicos vamos al principio del ejercicio si os rebobináis el vídeo el pavimento que habíamos sumado con la tarquería eran 4,5 cada era un quibito metro cuadrado por separación de 4,5 metros 4,5 quibitos metros y la sobrecarga de uso 9 y donde las ponemos pues vamos a ver como deforma al poner la carga permanente por todo esto la deformada de la estructura será así aquí tendremos la máxima flecha si ahora sobrecarga de uso la ponemos este balón aquí la deformada pues aquí será más grande aquí más pequeña será así aquí perdonad que esto es simétrica aquí perdonad la carga es simétrica con lo cual no está muy bien dibujado pero había equivocado aquí la flecha aquí la flecha aquí sería simétrica y aquí podría haber algo contrafecha o no de acuerdo aquí sería así con la carga aquí pues sería algo así siempre con continuidad de acuerdo y la carga aquí la carga perdonad de este lado de aquí pues la deformada sería así por lo tanto la sobrecarga de uso la vamos a poner flecha positiva flecha positiva y flecha positiva y no la vamos a poner aquí porque da flecha negativa con lo cual la combinación que tendremos sería G sub K en este caso 4,5 mil 2 metros y la sobrecarga hemos dicho que la pondremos en este lado de aquí y este lado de aquí también característica de acuerdo esto era solo para introducir un poquito las deformadas de momento la vamos a calcular porque va a ser en hormigón luego habrá que tener en cuenta flechas instantáneas flechas y feridas y el más complicado bueno muchas gracias es un ejercicio clásico se pueden practicar otros ejercicios similares a este chau